Ni en vehículos privados, ni de transporte público, simplemente estaban de pie a un costado de un restaurante en Paso Canoas. Así encontraron a seis personas de nacionalidad de Bangladesh, las cuales fueron interceptadas por la fuerza pública en el sector fronterizo durante un control de los que se realizan de rutina en esta zona. Estas personas no portaban documentación para permanecer en nuestro país. Debido a esto, el grupo ya quedó a la orden de la Policía de Migración. Estos controles son recurrentes por parte de las autoridades de fuerza pública, Policía de Fronteras y Migración en la región sur de Costa Rica.